Hola, amigos y amigas de Spanish for Spain, yo soy Reyes. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe todavía. Bueno, amigos, amigas, hoy vamos a ver expresiones para describir a personas, expresiones coloquiales, muy útiles, muy nativas, muy chachis, para describir a personas en español. Si os parece, nos ponemos a ello. No vas a creerte a quién me encontré en la panadería, no te lo vas a creer. Pues no tengo ni la más remota idea. ¿A quién? ¿A quién has visto? A Esteban, el que jugaba con nosotros cuando jugábamos al fútbol, ¿te acuerdas? Esteban, Esteban... Esteban, ¿no será ese pelirrojo? Ese pelirrojo que siempre se tiraba pedos. El mismo. Tenía granos por toda la cara y un flequillo que le tapaban los ojos, ¿te acuerdas? Era un bicho raro, eh. Ya lo creo, ya lo creo que era un bicho raro. Siempre estaba estornudando, tenía alergias... Un caso raro, un caso raro, un bicho raro, sí, 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 es verdad. Y no nos dejaba que le llamásemos por su nombre, quería que le llamásemos el ninja. Claro, coño, el ninja, el ninja, por eso no me acordaba cuando me ha dicho Esteban, digo, Esteban, ¿qué es Esteban? Claro, el ninja, el ninja, era un bicho raro, vaya bicho más raro, ¿eh? Y te acuerdas que se llevaba, se llevaba todas las tardes para merendar una cebolla seca, una cebolla seca. De verdad, sí, se comía una cebolla y se bebía una coca-cola, un bicho raro. Todos tenemos amigos o amigas que son peculiares, que son diferentes, que tienen unas manías que se salen de lo habitual, que no son comunes. Estas personas son bichos raros, bichos raros. Es una expresión que puede describir a alguien de forma negativa. Ser un bicho raro no es algo que esté muy bien visto, pero tiene sus matices. Ser un bicho raro no es lo peor del mundo, y no siempre tiene por qué ser negativo. Alguien es un bicho raro, la utilizamos en masculino, si es una mujer sería, es un bicho raro, esa chica también, la utilizaríamos en masculino, no diríamos, es una bicha, ¿vale? Es un bicho raro, diríamos, también de una mujer, cuando es extraña, es rara, hace cosas que nadie parece comprender, o que nadie haría, pues esa persona es un bicho raro. El ninja era un rico, el ninja era un bicho raro, pero era muy majo también, era un tío muy majo. Me acuerdo una vez, que no sé por qué, había perdido el dinero, o no sé dónde estaba el dinero, me quedé tirado, no podía coger autobús, y me dejó dinero, el Esteban me dejó el dinero, ¿sabes? Ese día no viniste tú, no viniste tú ese día a entrenar. No sé qué pasaría yo, no sé qué pasaría con ese dinero, yo, no sé, pero sí, era majo, sí, era majo el ninja, el Esteban, sí, 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 siempre me daba Coca-Cola, siempre, siempre que le pedía un traguico de Coca-Cola me daba, y no, y porque no le pedía cebolla, porque a mí la cebolla cruda así no, no, no me gusta, pero él te daba cualquier cosa, no tenía ningún problema, era muy majo, era un bicho raro, pero también era majo como él solo. Sí, 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 era un bicho raro, pero era muy majo también, sí, sí que era majo, sí. ¿No nos fuimos una vez a su campo después de jugar un partido de fútbol allí a su campo a comernos una barbacoa allí después de jugar? Sí, ¿verdad? Sí, que sus padres hicieron una barbacoa que vivía en el campo, ¿verdad? Y tenía piscina y estuvimos allí bañándonos en su piscina, comiendo de la barbacoa que habían preparado su familia, una familia muy maja también, muy maja su familia. Sí, eran muy majos también, muy majos. Y oye, una cosita, el día ese que no viniste, que no encontraba, que no tenía el dinero yo, ¿tú por qué no viniste a entrenar tú? Seguro que esta expresión os suena, la encontráis familiar, la habéis escuchado alguna vez, y si no es así, ya veréis, hacedme caso, como a partir de ahora vais a empezar a escucharla un montón. Diréis, mirad, esa es la expresión que nos explicó Reyes en Spanish for Spain, no la había escuchado nunca y ahora no paro de encontrármela. Bueno, pues es ser majo o ser maja, si eres una chica, ser majete o ser majeta. Cuando alguien es simpático, es divertido, siempre es fácil hablar con esa persona, es muy sociable, es que es majo o es maja, ¿vale? Tan sencillo como eso, un coloquialismo que usamos mucho los españoles, cuando conocemos a alguien y nos ha caído muy bien, decimos que es majo o que es maja. ¿Dónde estaba yo? O no sé, yo no sé dónde estaba yo, yo siempre iba contigo, no sé qué me hablas, oye, no sé. Y oye, ¿no tenía Esteban el ninja un primo que iba a la clase de al lado de nuestro colegio? ¿No te suena eso? Hostias, pues ahora que lo dice, sí, sí, me suena su primo, ¿no? Un primo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era muy gracioso, ¿no? Se llamaba Antonio o Alfonso... ¿Alfonso? Alberto. Sí, es verdad, sí es verdad, Alberto, que contaba chistes, ¿eh? Contaba chistes. Siempre tenía alguna anécdota graciosa que contar el Alberto, ¿eh? ¿Verdad? Sí, tenía mucha chispa el chaval, ¿eh? Sí, la tenía, sí. ¿Te acuerdas de los concursos esos que hacíamos, concursos de actuaciones y todo eso? Muchas veces lo ganaba él, el Alberto, ¿eh? Tenía mucha chispa, tenía mucha chispa el Alberto, ya lo creo que sí, ya lo creo. Seguro, seguro, porque tenía mucha chispa. ¿Te acuerdas una vez de un chiste que me contó que me hizo mucha gracia? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. ¿Cómo diferencias un terremoto de un volcán? ¡Que el terremoto en sus días el volcán lava! Muy gracioso, ¿eh? Sí que tenía chispa, sí. Bueno, que siempre estaban todos alrededor de él ahí en el colegio, a la hora del patio, y él siempre estaba contando alguna historieta, alguna anécdota, algo gracioso, ¿eh? Tenía chispa, sí, sí que tenía chispa. Y oye, Pepe, el día ese que me quedé tirado, que Esteban me dejó el dinero y tal, tú no sabrás nada, ¿no? De qué pasó con el dinero, ni nada, ¿no? No sabrás tú nada de eso, ¿verdad? ¿Yo? Hay personas que tienen mucha chispa, tienen chispa porque tienen esa virtud de ser divertidas, de ser alegres, de decir algo que nos saca de la monotonía en la que estamos. En ocasiones, estamos entre amigos, y estamos aburridos, nadie sabe nada que decir, y hay alguien que, de repente, cuenta un chiste, gasta una broma, cuenta una anécdota, que nos anima, y hace que la, bueno, pues surja una conversación, se anime la conversación, todos participen, y estas personas, sin duda, tienen chispa, chispa, es esa chispa, es lo que sale del fuego cuando crepita la leña, la madera, salen chispas, chispitas, pues si tienes chispa, es una cualidad muy positiva, y es que eres alegre, eres dinámico, eres activo o activa en femenino, y tienes esas cualidades que hacen que, probablemente, todos quieren estar contigo. A ver, vamos a ver una cosa, ¿por qué me tengo que llevar yo siempre las culpas de todo? Porque eres un fresco, eres un fresco, eres la persona más fresca que conozco en mi vida, eres un sinvergüenza, tienes mucha cara, tienes mucho morro, eres un egoísta y un embustero. Que soy fresco, dice. A ver, ¿y por qué soy un fresco? ¿Por qué soy un fresco? Tú dices muchas cosas, pero ¿dónde tienes tú pruebas que acrediten que yo soy un fresco? Pues te recuerdo que no hace mucho tiempo, te diste un golpe con el coche del paquiu, y no quisiste decírselo, hombre, por un gato que maté, matagatos me llamaron. Dices, ¿en serio? ¿Lo ves como eres un fresco? ¿Qué hay de todas esas veces en las que me has pedido dinero, y luego no me lo has devuelto con toda tu jeta gorda que tienes? ¿Sabes por qué no me lo has devuelto? Porque eres un fresco. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres que te devuelva el dinero que me dejaste el otro día cuando invité a Sofía a cenar? O sea, que eres un envidioso. No, pues no te preocupes, que te voy a devolver el dinero, no te preocupes. Tú tranquilo, no te preocupes, ya me lo devolverás cuando puedas. Y si no, pues no me lo devuelves como haces siempre, porque eres un fresco. ¡Eres un fresco! ¡Fresco! ¡Mira qué fresco! ¡Mira qué fresco! ¡Mira qué fresca! ¡Fresco, la fresca! Hay muchas maneras de decir que las personas no tienen vergüenza. Es algo negativo. Entonces, diremos también, con esta expresión, que es un fresco o es una fresca. ¡Mira esta! Acabo de llegar a la panadería. Ha llegado después de mí y se ha colado. Es una fresca. Es una fresca. Esta tipa es una fresca. Tiene una cara, tiene un morro. ¡Qué fresca es! Este es el sentido de esta expresión. Ser un fresco, ser una fresca. ¿Vale? O eres fresco o eres fresca, es que le echas morro a la vida. A veces es importante, a veces puede ser positivo, otras veces no. ¿Y sabes lo que eres tú? Un falso. Tú eres un falso. Me dejas dinero y luego me lo pides. Y eso es lo que se supone que tienes que hacer cuando te dejan dinero. ¡Fresco! Pero tú presumes de ello, vas diciendo que no eres egoísta, que eres generoso, que eres una persona altruista, que no te importa el dinero, que no eres materialista. Tú lo que eres es un falso. No soy materialista, pero no soy gilipollas. No te equivoques. No me equivoco. Eres un falso. No te vayas. No te vayas. Ven aquí, discute aquí, a la cara, aquí. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ven aquí, hombre, ven. ¿Dónde vas? Donde me salgan los huevos. ¿A ti qué te importa? ¿Cuálidad negativa donde las haya? Quizás es lo que, la cualidad, la característica que menos, al menos a mí, a mí personalmente, es la que menos me gusta. Es la que más odiaría que reconocieran en mí, o vieran en mí. Y es una cualidad que otorgo a personas con las que no quiero tener una amistad profunda, desde luego. Porque son personas falsas. Es un falso, es una falsa. Es una persona que dice una cosa cuando está contigo, y cuando no está contigo, dice lo contrario. Tergiversa, manipula, dice cosas que no son ciertas, o nunca sabemos si lo que está diciendo es lo que realmente piensa. Porque esa persona es falsa. Es una persona en la que no puedes confiar. Va, Pepe, tío. No te enfades. ¿Vale? Nosotros hemos dicho cosas que no pensábamos. Estábamos un poco alterados y nos hemos equivocado, Pepe. ¿Vale? No te enfades, tío. Ya, tío. Pero es que siempre, siempre me atacas por lo mismo. Siempre soy un jeta, soy un cara dura, soy un sinvergüenza. Yo, yo admito que a veces, pues le echo un poco de morro. Pero también tengo mi corazoncito. Tienes razón. Tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Sabes que no me gusta verte triste, Pepe. Me pone... Me deja mal cuerpo, Pepe. No quiero verte triste. ¿Sabes lo que dice todo el mundo del canal cada vez que me dice algo de Pepe? Dice, Pepe es un tío entrañable. Eso es lo que me dice toda la gente. De Spanner for the Spanner, de los videos que hago, de lo que me dicen que eres un tío entrañable, Pepe. ¿En serio? ¿Te dicen que soy entrañable? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Pues no sé. Para que no... Para que no te lo creas mucho. Para que no te... Se suga la cabeza. Que te conozco. Pero bueno. Eso dicen que... Bueno, que metes la pata muchas veces. Que te equivocas. Pero que en el fondo... Tienes... Tienes buen corazón. Y yo creo que por eso... Por lo que dicen que eres una persona entrañable. Y yo también lo pienso, Pepe. Yo creo que eres un tío entrañable. Creo que a veces te equivocas. Que eres impulsivo. Que tomas malas decisiones. Pero que... En el fondo... Pues... Te arrepientes de las cagadas y de todas las metidas de pata que hace Pepe. Yo creo que... Que bueno. Que sí. Que eres un tío entrañable. Qué bonito, tío. Qué bonito. Claro que sí. Claro que soy entrañable. Claro que soy. Soy súper entrañable. Soy... Soy una persona muy entrañable. Soy Pepe, Pepe el entrañable. Entrañable. El entrañable ese... Ese soy yo. ¿Ves? Por eso no te lo he dicho. Porque te vienes arriba enseguida, macho. Pero bueno. Eh... Sí. Es verdad. Eres un tío entrañable. Lo reconozco, Pepe. Es verdad. Te quiero. Vete. Yo también te quiero. Pepe. Terminemos con una cualidad positiva. ¿Vale? Para que no todo sea negativo. Para que no todo sea algo malo. ¿No? Hay cosas... Hay veces que las personas, por ejemplo, por ejemplo, las conocemos y suscitan en nosotros un cariño especial. ¿Vale? Eh... Pensamos en ellas y nos sugieren cosas buenas. ¿No? Estas personas son entrañables. Es entrañable. Alguien que no olvidas. Por su bondad, por su calidad humana, por... Bueno, cualidades que tenía que te llegaban, que te enternecían, que despertaban cariño en ti. Y esto... Esta es una cualidad, amigos, amigas, sin duda que desprenden las personas que son entrañables. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, Papá Noel es entrañable. Papá Noel, ¿no? Ahora que estamos en navidades, viene, nos deja regalos, es gordito, tiene mofletes colorados y una barba blanca. Es entrañable. Es un personaje entrañable. Bueno, chicos, chicas, siento mucho haber estado tanto tiempo ausente en vuestras vidas. Bueno, tanto tiempo, dos semanas o una semana, porque ya sabéis que tengo otro canal, que es el de 5 minutos de español, en el cual sí que colgué hace una semana un vídeo, ¿no? Bueno, pues si no estáis suscritos y os gusta la manera en la que doy clases, os animo a que os suscribáis también a este segundo canal, 5 minutos de español. Tenéis el enlace aquí en la descripción, debajo del vídeo, así que no tenéis excusa. Le das al like, compartís, os suscribís, os quiero, eh, os quiero. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Los vemos pronto. Espero. Chao. 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 Chao.